Bien, buenos días en Argentina. Estamos en el eje de migraciones, en el Congreso Internacional de AMSE, que lo organiza la UNIPE, la Universidad Nacional de San Martín, y la AMSE propiamente dicho. Vamos a presentar, decíamos dentro de este eje de migraciones, esperamos varias ponencias, pero en inicio, la de Liliana Lizardo. Liliana es licenciada en Educación Especial por la Universidad Nacional de San Martín, vive en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Corrientes, y es profesora... De Córdoba. ¿Perdón? De Colón. Sí, dije cualquier cosa, ¿no? En la provincia de Entre Ríos, ahora va. Y es profesora superior en Educación Especial en dicha localidad. Como dijimos, vamos a tener 20 minutos de exposición, y hacia el cierre, digo esto, volviendo a lo que mencionábamos antes, siendo, al momento, no muchos, lo que sí podemos hacer es empezar a discutir y a pensar cuáles son los reales problemas de la educación a la hora de encarar la diversidad en contextos migratorios y en contextos que se suponen cada vez más globalizados y a la vez más fragmentados, que es una de las paradojas que tienen estos procesos contemporáneos. Yo voy a silenciarme, porque tengo la tendencia a hablar mucho, y para evitar que esa tendencia se manifieste, simplemente silenciarme, y sí, dejo paso a Liliana, y primero agradecerte por tu participación, y lo mismo a Lisandro, que está como oyente en esta mesa. Bueno, yo voy a compartir una plantilla. No sé si ahí la ven. Yo lo estoy viendo muy bien, si querés se puede ampliar, pero lo leo bien. Buenísimo. Ahí, ¿se ve mejor? No es mucho, es poco. Bueno, desde hace varios años, me he preocupado por la investigación sobre la exclusión y la repitencia, y en oportunidades del abandono de los niños de edad temprana en escuelas primarias. Lo cual me llamó la atención en una escuela en la cual trabajé como tallerista, y me llamó bastante la atención el motivo de la repitencia, como dije antes, de los alumnos y algunos hasta llegaban a abandonar, estando recién en la primaria. Bueno, llegué a la conclusión, a través de la investigación que realicé, que la gran cantidad de alumnos que les sucedía a estas cuestiones tenían más que ver con un tema cultural y de lenguaje, ya sea porque su lengua de origen y natal es el guaraní. Estos niños vienen traídos, obviamente, por su familia en el año 2015, cuando en las fronteras de Paraná, de Paraguay y de Brasil, empieza a hacerte más importante la parte laboral a nivel a nivel comercio. Ya no tanto en esa frontera lo que era antes el trabajo de de la parte hídrica o bien de lo que era el trabajo a través de la tala o de la madera. Lo cual se abre en San José en Entre Ríos un peladero de pollo, el cual es una industria multinacional y la cual demandaba mano de obra. Estas personas a través de la necesidad de trabajar y obviamente con documentación se vienen desde los países nombrados a San José a vivir. Obviamente que traen a sus niños que estaban visitando por la escuela primaria en sus países y el cual ingresan a una escuela cercana a esta fábrica o peladero como le decimos nosotros. Claro, ahí surge un problema de desigualdad a nivel cultural, ya que los docentes no estaban o no estamos preparados para atender otro tipo de lengua que no sea la castellana. Si bien la escuela cumple la función de educar y tiene un papel relevante en los procesos educativos ante cualquier alumno y más que nada en la inclusión la verdad que es necesario educar la mirada y el oído. Por esto la comunidad educativa tiene que ver a los alumnos en su singularidad y también la posibilidad de poder incluir a todos. la gran cantidad de alumnos que transitaron por esa escuela cercana al peladero desde el 2015 al 2019 que fue el estudio al cual yo realicé el índice de repitencia y de deserción en primaria se había acrecentado a los años anteriores justamente por lo que dije antes por la diversidad cultural y lo cual la escuela no estaba preparada para para que estos alumnos puedan vivir en comunidad por eso llegué a la conclusión que es necesario revisar las 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 propuestas formativas y y tener en cuenta el reconocimiento de la diversidad ya que se presenta como un gran desafío de la gran importancia que tiene justamente la inclusión como vengo hablando desde que comencé entendiendo que la diversidad es una condición humana y no de algunas personas como los diferentes o bien los otros estos niños que se encontraban en situación de desigualdad educativa y social solían vivir y en estos años cuando vienen a nuestro país y provincia también continúan viviendo en zonas rurales y aisladas donde el índice de pobreza obviamente que seguía siendo el mismo la posibilidad que tenían era que sus padres por ahí tenían un ingreso mayor o un salario mejor al que tenían su país de origen la unesco en en el informe de monitoreo de educación para en el año 2005 establece tres elementos para definir una educación de calidad que es el respeto el respeto de los derechos de todos los niños la igualdad la equidad en el acceso el proceso y el resultado teniendo en cuenta esto la educación que se promueve que promueve un aprendizaje significativo que debe ser para todos los niños y no solo para algunos de cierta clase social o bien una cultura que es lo que quiero hacer más hincapié dominante para quienes también tengan una determinada nivel de competencia una educación pertinente es aquella que tiene el alumno como un centro o sea una adecuada la enseñanza a sus características y necesidades partiendo de lo que es de lo que sabe y de lo que siente si tenemos en cuenta esto el contexto sociocultural y el desarrollo de sus distintas capacidades y potencialidades e intereses no surgiría este problema o dificultad que sucedió durante esos años durante el 2015 y 2019 bueno y para cerrar quisiera tomar una frase de de Tony Bot donde dice que las barreras al aprendizaje y la participación aparecen en la interacción entre el alumno y los distintos contextos las personas políticas instituciones culturales y las circunstancias sociales y económicas que afectan su vida desde nuestro punto de vista permite incluir en la escuela a todos los niños siempre que se respeten las particularidades de cada sujeto bueno eso sería lo mío buenísimo hay veces que a mí yo soy un entusiasta de los trabajos la verdad que es esto pero lo digo en el sentido más respetuoso que es como un evento o una situación particular en realidad refleja mucho más que eso no es San José solamente para eso estas situaciones en donde uno lo que observa es me gusta mucho observar la palabra tensión o una tensión o un desacople gracias a vos Liriana estuvo muy bien un desacople del proceso educativo de las prácticas educativas y la sociedad en la que está incerta de esa escuela en particular y me disparan un montón de preguntas que pasaremos ahora a dialogar y a charlar y me gustaría que también sume Bisandro a partir de sus propias experiencias como docente y sus propias inquietudes les voy a pedir un brevísimo favor que es el siguiente vamos a hacer un microcorte de dos minutos yo voy a poner stop en grabar en este momento no pues todo bien ¿no estás hablando? me encanta porque yo sí estaba hablando Liliana estaba muteado suele suceder esto está quedando grabado así que después se lo pasamos a alguien para que haga alguna broma pero bueno nada contaba después de la presentación de Liliana un poco lo que estuvimos hablando brevemente era saber qué pasaba al interior de las de la de la sala de maestros de la sala de profesores de maestros pensando en esto en los altos índices de repitencia que ella manifestó en un contexto relativamente marginal vinculado con índices de pobreza y a la par con una serie de limitantes o desigualdades culturales centradas en el idioma tanto en el habla como en la escritura sobre la cual muchas veces nosotros como docentes no estamos preparados para obviamente no estar preparados no es una excusa válida o es una excusa válida en un tiempo determinado después uno debería empezar a prepararse pero ciertamente no estamos preparados para dar clases en guaraní por decirlo así no estamos preparados para una un encuentro entonces un encuentro donde la la diversidad cultural se vuelve una barrera fíjense como algo que uno valida yo diría así que interesante es tener diversidad cultural dentro del aula después se termina volviendo una barrera para los docentes a la hora de tener que dar los contenidos que por otro lado son obligatorios dentro de una currícula etcétera entonces bueno saber digamos como el cuerpo docente como la institución tomó esta situación esta tensión existente y si la puede o no la pudo o si encaró algún tipo de estrategia para resolverla sí obviamente que tuvieron que sacar solicitar un cargo de MOI contanos qué es para quienes no somos maestra orientadora integradora de todas formas estábamos bueno yo me presenté como tallerista quedé en taller en esa institución y por eso también me interesé por investigar qué pasaba qué pasó los años anteriores también porque en un quinto grado tengo trabajo con niños que ya casi no estaban con la edad correspondiente a ese quinto año y encima el deseo del niño era dejar obviamente que como dije antes venían de otro país donde su idioma o lengua es el guaraní si bien están en la frontera con justamente en la frontera con Brasil y Misiones que sería Argentina pero justamente esas fronteras del lado argentino también hablan en guaraní así que es como que esa parte de la Argentina está más de y un hay una mezcla y muy poquito de portugués así que ese lugar que la verdad que me gustaría algún día poder ir como investigadora que me siento que soy y que justamente me gusta la educación y el saber y bueno construir todo esto que estamos haciendo hoy justamente para para ver cómo cómo trabajan y cómo se desenvuelven las escuelas argentinas en este lugar porque si estamos del lado argentino en Misiones cómo ellos trabajan con estos niños que si bien son argentinos porque viven en Misiones dominan o manejan la lengua del guaraní de Paraguay la lengua su primer lengua es la lengua de la casa porque eso es lo que tengo entendido también no me cabe la menor duda que seguro en zonas de fronteras suele suceder esto y en zonas que muchas veces tampoco son de fronteras y ahora les cuento anécdotas así más de buenos aires pero en un ratito vuelvo a eso pero me parece como o mejor dicho mi inquietud es saber cómo más allá de tener una docente integradora hubo acercamientos hacia las familias hubo intentos de acercamientos desde la institución hacia las familias me parece que es un porque vuelvo acá la diversidad se ha convertido en por lo menos en la presentación del caso que vos hiciste en particular la diversidad se ha convertido en una barrera o en una tensión y también discriminación porque los alumnos que ya estaban en esta aula obviamente que no aceptaban otra lengua que no sea la de ellos y también pasaba por un tema de raza algo que que bueno eso sí se podía manejar bastante bien se trabajó muchísimo más que nada de los alumnos que ya se encontraban en el aula pero bueno no fue fácil sinceramente no fue fácil ni para enseñar ni para poder comunicarnos porque yo como docente también en el taller en el taller que me encontraba dando que eran pocas horas se me dificultaba bastante pero como no sé portugués pero dentro de todo podía descifrar algunas palabras y ellos eso fue lo que a mí me ayudó porque bueno los que dominaban el portugués también conocían del guaraní y era como que me lo traducían pero bueno al idioma de ellos del portugués como decían o castellero de estudiantes intermediarios que estaba bueno esa es una estrategia que surgió a ver para decirlo así son estrategias posibles que surgen de manera sui generis pero que uno la podría luego estructurar o repensar para validar el conocimiento del guaraní los niños de habla española de habla castellana que ya estaban aprendieron guaraní por ponerte como estrategias posibles los docentes aprendieron algo de guaraní o la imposición era yo vuelvo a esto tenemos una escuela diversa y seguimos muchas veces no lo digo obviamente lo digo por mis propias prácticas también queremos una escuela diversa y seguimos muchas veces los contenidos tradicionales de la escuela homogenizadora del siglo del fin del siglo XIX hasta buena parte del siglo XX por no decir la totalidad entonces esas tensiones a mí siempre me parecen como interesantes no solamente para investigar sino también para cambiar y generar nuevas políticas y prácticas educativas dentro de cada institución que vaya más allá de la del análisis que es necesario que vaya más allá del diagnóstico que es necesario para después bueno efectivamente qué se puede hacer yo pienso por ejemplo no sé si desde la escuela se hizo o no cosas que tengo en la cabeza pero que no no tengo en claro con la situación específica de la escuela de San José si hubo consultas o no con las modalidades de educación modalidad de educación rural la modalidad de educación intercultural bilingüe que tiene trabajo la modalidad de educación intercultural bilingüe tiene muchos trabajos hechos sobre guaraní o sea hay libros de textos reinteresantes que lo hace el Ministerio de Educación Nacional con textos en bilingües en castellano y en guaraní donde los docentes también se ven obligados entre comillas y no tanto entre comillas a aprender algunas palabras en guaraní porque es una forma de acercamiento central yo lo pienso en el Lisandro lo pienso también en mi propio quehacer en Neuquén donde aprendí no voy a decir que sé hablar porque es mentira pero sí algunos frases en Mapuzungún que es el idioma mapuche ¿por qué? porque es una forma de primero es una forma de respetar un idioma que no es el mío en particular pero es una forma también de empatía de acercarnos de valorar lo diverso el idioma en eso tiene una manifestación cultural pero también tiene una manifestación política acá vale tanto el guaraní como el portuñol como el portugués o como el castellano manejamos más el castellano sí claramente estamos hablando en castellano acá pero somos conscientes de esa diversidad y ahí tal vez la interculturalidad junto con la idea de migración pueda entrar en juego ¿no? cómo hacer actividades o secuencias didácticas o talleres que sean interculturales bueno obviamente uno tiene que conocer mucho la escuela vos dijiste 2019 hay yo sé que quieres decir algo se cortó la línea al 2019 sí se cortó y y yo no volví a esa escuela ¿y tenés intenciones de seguir yendo ahí o? no tomé más horas en el profesorado está bien y ahora este y ahora estoy realizando una licenciatura en educación no en educación especial nada que ver con lo mío pero bueno bien la quise hacer con ustedes pero como no era virtual ¿cuál? una licenciatura yo averigüé y me dijeron que no había licenciatura en educación en forma virtual ah bueno en la UNIPE ahora por lo menos en la UNIPE ah bueno yo te cuento en la UNIPE lo que uno de los motivos por los cuales estoy ahora coordinando soy docente ahí en la licenciatura de educación intercultural mientras mi hijo menor que no tuvo clases sale en la pantalla de fondo pero bueno digo hay licenciaturas creo que la educación intercultural es por lo menos en la UNIPE es relativamente novedosa un segundito que voy a sacarlo del juego al niño a ver si me hace caso a veces sucede a veces no yo pensé que ahí tenía en clase y efectivamente no tuve y continuamos y Lisandro iba a mencionar algo creo te escucho si yo antes que nada digamos para empezar quiero felicitar a Liliana por la exposición digamos traer esta temática de migración en esta parte de la Argentina que uno desde el sur bueno yo realmente desconozco ¿no? uno muy por encima no es igual a la realidad que se vive acá obviamente pero como empecé en el principio a contar digamos y decía el compañero tenemos mucha migración de gente digamos que viene a distintas partes del país hasta de afuera ¿no? por el boom de vaca muerta por la fruta bueno ahora la frutilla bueno un montón de cuestiones es que Neuquén está siendo como un ejemplo de la Patagonia muy grande digamos ¿no? como ciudad ¿no? porque el tema del petróleo es como que bueno se creen que vienen acá y se hacen la América mal dicho ¿no? pero la verdad que no están así como ¿no? porque acá es mucho todo más caro bueno la cuestión es que el tema de la migración y el tema de la repitencia y demás bueno es como un gran tema acá sucede acá en una localidad que se llama Plotier donde bueno yo trabajé en Plotier ¿no? que está como a 15 kilómetros de Neuquén Capital donde hay una gran comunidad de gente de Bolivia ¿no? Boliviano que se dedica a la confesión creación de ladrillos digamos ¿no? ellos son ladrilleros están aparte bueno sucede que bueno obviamente se vienen con toda la familia con su cultura su forma y tienen como ahí se encuentra un choque digamos ¿no? porque vienen con docentes ahí bueno no que yo no sé que no me prepararon bueno como decía acá ¿no? compañero uno se tiene que preparar digamos la escuela no es la excusa que yo antes no podía bueno entonces digo yo me pongo a pensar en esos estudiantes en esos estudiantes generalmente quedan excluidos ¿no? del sistema ¿no? y difícil difícilmente digamos hay un un trayecto o un seguimiento a esos estudiantes yo lo que he notado eso puramente experiencia yo lo que he notado que es más fácil es decir bueno pasa ¿no? que a ver de qué manera podemos acompañar esa diversidad o tratar de incluir pero esa inclusión es como entre comillas digamos en todo caso bueno yo te incluyo pero a ver el tema del idioma es una digamos una barrera que se puede arribar obviamente y bueno le buscaba como relación con eso ¿no? y bueno el tema de la pueblos originarios ¿no? lo que yo me encuentro con los pueblos originarios es bueno acá hay un gran debate ¿no? digamos ¿no? hay una gran proporción de que puede estar de acuerdo y otra proporción de que no está de acuerdo lo que se agrada yo trabajo en superior lo que se logra eso queda como más mirada como más allá que están los diseños curriculares está como excluido digamos ¿no? esa porción digamos o sea de pueblos originarios sí Neuquén es intercultural es diverso y bla 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 y tenemos un himno que no sé cuánto ¿no? una canción y bla bla pero en los papeles no digamos ¿no? el diseño curricular de media por ejemplo la gente de los pueblos originarios no tuvo participación vos miras el diseño curricular y dices sí interculturalidad bla 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 pero digo cuando vos hablas con alguien que es de digamos de la comunidad mapuche te dicen no eso no es así bueno y así un montón de cosas entonces digo me parece que la escuela en sí tiene como una deuda ¿no? con el tema de la inclusión ¿no? y la migración más todavía no sé si se acuerdan que en 2015 estaba como una especie de no sé si era una resolución donde bueno ¿se acuerdan que en el gobierno anterior digamos ¿no? estaba como el migrante esto el migrante aquello que hay que denunciarlo que viene a robar bueno como pasa en el norte digamos ¿no? en el norte del continente entonces había salido una resolución media escondida así que yo como funcionero público o cualquiera decía bueno yo puedo denunciar al migrante que viene acá y está indocumentado ¿no? más allá de las barbaridades que tienen que soportar porque no tienen trabajo no nos permiten la educación poco y nada bueno las leyes les cobran sabiendo que el que emigra digamos no tienen un gran poder económico entonces les ponen un montón de normas un montón de leyes la cuestión de que yo siento que hay un abandono ¿no? sobre el migrante bueno era eso creo que si no estoy mal creo que hacías referencia a un decreto de sobre migración del 2017 que también sí bueno fue bajo el gobierno anterior en el cual bueno eso se facilitaba las posibles expulsiones a partir de denuncias expulsión de migrantes a partir de denuncias y se complicaba no se ponían ciertas restricciones en el acceso de migrantes por otro lado de países fronterizos entonces ahí tenés un poco también lo que mencionaba Lidiana y que vos también lo mencionás al pasar o mejor dicho no lo mencionás pero se infiere que es las prácticas o las políticas donde la posibilidad de discriminación y racismo se habilita que es un punto sensible en estos procesos migratorios ahora quiero volver a una cuestión que a mí por lo menos a una palabra que a mí siempre me genera mis contradicciones dudas y que la valoro y no la valoro por momentos digo no no la uso si la uso que es la inclusión no sé si dice quiero atención tensionemos un concepto para después pensarlo en San José para pensarlo en Neuquén para pensarlo en las comunidades bolivianas que llegan a Neuquén que son que son muy importantes si no estoy mal en la claro pasa que Plotier quedó muy pegado a la capital listándolos como ya casi un continuo un continuo es como la ciudad de Neuquén ha quedado pegada a Plotier o estoy mal hace mucho que no voy pero tengo esa memoria el límite no sé cuál es básicamente es un momento de la ruta que va saliendo para Zapala y hay un momento que supongo que empieza a ser Plotier y un momento pero no hay una diferencia no hay un espacio bueno la palabra inclusión también es un tema para discutir qué vamos a incluir cuánto vamos a incluir hay que incluirlos en su totalidad porque aparece esta idea de cultura dominante que también mencionó Liliana y que me parece muy importante trabajar que es efectivamente vamos a seguir haciéndole la fiesta yo quiero a mi país lo quiero en el sentido profundo pero digo le vamos a seguir haciendo la fiesta a la patria en el sentido homogenizante propio de de esa escuela sarmientina que también ha tenido un montón de aciertos pero que ya ha quedado manifiestamente desencajada con el tipo de sociedad que somos o podemos volver a esto de generar de hacer que algo que es una barrera se convierta en una posibilidad yo tengo un recuerdo muy lindo de Pampa del Indio Chaco hay un complejo intercultural educación primaria secundaria y superior en Pampa del Indio Pampa del Indio es una localidad del Chaco al norte de Santa Fe más o menos cerquita más o menos en el lomo del caballito para decirlo y recuerdo todo es Com ahí básicamente el idioma es Com se habla Com que es la lengua Com que seguramente la acabo de pronunciar mal así que pero bueno se habla la lengua Com y los discursos educativos que se dieron fueron en Com producidos por maestros interculturales Com que hablaban en Com y yo no entendí nada de todo lo que estaban diciendo y la mayoría de la gente si entendía porque hablaba Com yo no y después en un momento dijeron bueno voy a traducir dijo uno y habló en Com y después cuando tradujeron tradujeron al Macá que es otro idioma originario más del Paraguay pero que también se habla en la Argentina o sea quedé el blanco el blanco hombre hegemónico quedó excluido de ese momento educativo y yo aprendí mucho de eso porque en parte es la situación que se vive obviamente después seguimos charlando y podíamos charlar en castellano y no es que me discriminaron pero sí en ese momento en donde el discurso iba dirigido a personas determinadas se habló como me pareció como brillante eso para entender de qué hablamos cuando hablamos de interculturalidad o de qué hablamos cuando hablamos de ponernos en ese lugar para entender las barreras y ver cómo esa diversidad o cómo esas barreras dejan de ser tales para convertirse en diversidad ese pequeño ejemplo lo pienso de vuelta cuando voy a las comunidades en Neuquén en Aluminé a las distintas comunidades mapuche en los que uno va sabe más o menos cómo presentarse sabe cuál es el rito y cuáles son las pautas sabe que yo no puedo hablar a esta velocidad porque está mal que hable rápido como un porteño de hecho me lo dicen me dicen está hablás muy rápido y tienen razón al cuarto día quinto día ya empiezo a hablar más despacio más tranquilo ya sé si voy a comprar algo sé que voy a tardar el doble es el que tan cambio que hice yo cuando vine acá claro porque no es importante o mejor dicho no estamos tan apurados básicamente Buenos Aires está apurada no sé para qué pero Buenos Aires está apurada yo ya con 60 años no tengo ningún apuro quiero vivir cada instante cada segundo así que no bueno yo sigo viviendo apurado pero bueno supongo que en algún momento espero o no tal vez vivo acá y no lo logro hacer porque es el ritmo de esta ciudad que me encanta también a la cual disfruto mucho pero bueno Alexi te quería comentar que todo lo que acabas de decir tenemos un marco normativo la ley 26.206 que está muy buena pero ¿y qué pasa? es lo que decías vos porque justamente en alguno de sus artículos figura esto de la interculturalidad y se emplea ¿estamos preparados para eso? bueno acá por ejemplo que quedó pendiente de la pregunta que vos me hiciste se crea otro cargo pero recién en el 2019 a contraturno maestra acompañante en el estudio lo que hacían era no hablar en maravill sino enseñarle si bien algunas palabras sí a través de de youtube obviamente que del 2019 ahora el cambio que hemos hecho en educación a través de bueno de todo lo que pasamos y todo lo que hemos aprendido y también hasta más a googlear más en el tema lo que no sabemos lo vamos a buscar en la web entonces en el 2019 era como como que youtube existía para algunas cosas pero no justamente para esto si esto estaría sucediendo ahora en el 2021 lo más probable es que estarían estudiando guaraní pero para qué para poder comunicarse con esos niños pero enseñarle también la lengua castellana que es lo que se hizo se enseñó la lengua castellana pero seguía habiendo esa falta de comunicación si bien algunas palabras se aprendieron y obviamente yo también aprendí no solo por lo que te dije antes que tenía traductores de chicos brasileros que me bueno más o menos hay palabras que las podés asociar con el castellano las otras las vas articulando las vas relacionando y pero bueno igual creo que no era la forma correcta creo que hoy me hubiese metido como dije antes a estudiar también guaraní a través de youtube o de otras aplicaciones que existen gratis pero lo que lo que no debería quedar es sujeto a la buena voluntad del docente solamente me parece que son estrategias que pueden surgir en un momento determinado pero que luego tienen que tienen que estructurarse institucionalmente y vos bien decías hay espacios hay digamos hay modalidades específicas ustedes saben que la ley de educación que recién mencionabas da una serie de modalidades da una serie de programas modalidades educativas en educación intercultural bilingüe modalidad educativa en educación rural modalidad educativa en contexto son de encierro son creo que siete u ocho modalidades distintas artística bueno y ahí estoy compartiendo un link de lo que es EIB en Argentina hay material didáctico circulando algunos son buenos otros son más o menos y otros no lo sé porque no mire todo pero digo hay material que se ha producido desde EIB la pregunta es cómo eso llega a las jurisdicciones si llega o no llega cuánto llega a las jurisdicciones y después cuánto las jurisdicciones digo las provincias y cuánto luego eso puede ser permeable en las instituciones en cada escuela en particular algo de lo que mencionaba Lisandro las currículas escolares figuran ciertas normativas generales que después a la hora de trabajar con un manual de texto probablemente en un manual de texto no haya nada o algunos aspectos que puedan figurar en las currículas escolares de la provincia de cualquiera de Neuqued tal vez no se corresponden con la cosmovisión o los contenidos educativos que se pretenden desde las organizaciones en este caso de pueblos originarios pero también podrían ser migrantes y demás porque ahí está pero bueno es un inicio por lo menos hay algo hecho quiero decir no es una tabla en cero pero sé que hay materiales que son válidos dentro de la educación intercultural bilingüe esto lo sé porque trabajé hace muchos años pero bueno trabajé no creo en 2013 trabajé un año y era interesante saber que había un consejo de educación compuesto por indígenas de todos los pueblos de la nación del país digamos llamado SEAPI que era un consejo educativo que asesoraba que daba vistos buenos a las cosas que se iban produciendo dentro de la modalidad después pasa lo que pasa muchas veces hay discontinuidades disrupciones esto también lo veíamos con o aparición de nuevas políticas que te desarman estos proyectos bueno el material está 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 decíamos accesible por lo menos vía internet accesible y hay algunos materiales que están editados es una forma de acercamiento solucionás no me parece que la otra no digo no en su totalidad pero es una una forma de acercamiento y lo otro que retomo de lo que también decían ambos me parece que es el acercamiento o el intento de acercamiento o la estrategia para para que las familias sean parte de este proceso no es solamente el niño o la niña sino ver cómo se puede repensar a nivel familiar una educación inclusiva en el sentido respetuoso de la diversidad y respetuoso de las singularidades ver cómo se puede repensar eso con las familias porque también es complejo pensar en pensarlo sin familias sin la comunidad de familias que hacen a la escuela de hecho no me lo imagino sin la posibilidad de había un trabajo de una compañera que bueno supongo que no sé si estará más tarde o no que es otro lugar en el mundo en Quebec en Canadá que también hace una mención de todos los desencuentros entre la escuela y las familias de inmigrantes que por otro lado no son migrantes cercanos sino que son inmigrantes que vienen la mayor parte de zonas bastante lejanas en Medio Oriente menciona ella en Quebec y que tienen que aprender francés y digamos es un mismo límite en el caso de Quebec la cultura es bastante más cerrada por lo que dice el texto y por lo que conozco un poco de la historia de Quebec el francés es el idioma oficial y bueno llega una serie de familias que hablan otros idiomas y donde la escuela también hace agua quiere decir encuentra sus límites y no logra de alguna manera no logra no logra incluir sí yo no sé a mí no me gusta mucho incluir pero porque para mí incluir es como algo medio no logra comunicarse ese es el no logra no logra reflejar esa diversidad de una manera comunicativa no logra no logra dice ojo encima menciona una serie de presupuestos y plata que pone el Estado los institutos estamos hablando del primer mundo en el caso de Canadá es un Estado pero no logra mira las situaciones migrantes inmigrantes niños que viven en barrios desfavorecidos fíjate las similitudes y que no han tenido una escolarización temprana una escolarización temprana para Canadá es a partir de los dos años bueno es el estilo está bien pero está bien han tenido una escolarización a partir de los cuatro años y entonces marcan diferencias de las formas de la posibilidad del aprendizaje de la lengua del francés cuando tiene una lengua materna distinta sobre todo por eso dice la educación temprana porque ya se está en este caso en este trabajo particular que bueno no tendremos la suerte de escucharlo hoy pero me parecía esto que se podía haber hecho un lindo cruce entre situaciones de un país que uno supone del primer mundo avanzada que encuentra en su en sus en sus condiciones estructurales encuentra las mismas dificultades que vos mencionabas Liliana con respecto a el guaraní y el castellano en una localidad en San José en Entre Ríos entonces ahí creo que está la riqueza de estas mesas más allá de no todo es comparable con todo diríamos no todo es igual a todo pero si todos tienen algunos ejes o conceptos que van jugando en común como puede ser diversidad inclusión interculturalidad obviamente de migración y hablar la raza también las trabas idiomáticas la discriminación a través del racismo yo diría la discriminación a través de un concepto particular que es el racismo y como eso hace que algunos puntos digamos como se naturalice la bueno no pueden no pueden ¿por qué? y bueno porque no pueden porque son entonces esas naturalizaciones son algo para repensar para rever bien el tema de la discriminación con respecto a la raza eso sí se puede trabajar bien bueno porque por otro lado es algo en donde los docentes sí estamos más preparados claro fíjate no pero lo digo bien qué bueno que estamos preparados para trabajar eso recién Lisandro contaba no sé si nos estás escuchando bien Lisandro pero bueno contaba Liliana las temáticas vinculadas con discriminación y racismo las pudieron trabajar en la escuela bueno ¿por qué? porque los docentes sí estamos preparados para trabajar esos temas nos cuesta mucho más cuando lo que está apareciendo es algo insisto que es una sociedad que se mueve más rápido que las instituciones no solamente la institución escuela que las instituciones estatales lo movemos más rápido que sí yo les hago una propuesta mientras escucho los ruidos de fondo la bataola como decía mi abuela les hago una propuesta son 10 y 21 yo les contaba antes que una expositora Silví Didó que habla castellano eso bueno va a estaba en otra mesa ahora y que tal vez se podía sumar a las 11 entonces si les parece bien podríamos hacer un corte ahora 40 minutos a las 11 nos conectamos nos vemos las caras nuevamente vemos si nuestra colega pudo ingresar pudo ingresar y pudo terminar la otra mesa igual yo le voy a escribir a Aaron May por si acaso para avisarle que a las 11 nos volvimos a sumar la esperamos si así es hará su presentación como corresponde es sobre otro tema o mejor dicho es un tema vinculado con migraciones pero es más de estudiantes universitarios en sus intercambios entre México y Japón lo cual para mí ahora sí va a ser algo novedoso porque no conozco mucho de la temática pero bueno podemos aprender durante un rato más con la exposición que ella puede hacer así que bueno esa es mi propuesta ¿les parece para las 11? ¿sí? sí genial nos vemos entonces a las 11 en este canal y ahora dejo de grabar nos vemos nos vemos hasta luego vamos a buenas Lisandro hola Liliana Camil nice to meet you bonjour my apologies my English is very poor lo importante es Camil la ponencia que va a presentar Camil Robitaille no please you it's your part yes so so ok es acerca de Quebec que es una ciudad canadiense pero la última resistencia esta es historia es la última resistencia francesa en Canadá y por lo tanto una ciudad muy fuertemente influida por la cultura francesa hasta la actualidad y el trabajo y el trabajo de ella es centralmente ha estado vinculado con la educación inicial niños de cuatro años en adelante infantes de cuatro años en adelante también vinculados con la migración y con las dificultades que se han encontrado sobre todo en la relación escuelas familias en Quebec a partir de de esta algo habíamos mencionado Liliana analizando en la entrada anterior sobre esta ponencia porque se relacionaba un poco con aún en países del primer mundo lo que nosotros llamamos países del primer mundo las dificultades que se encuentran con las con las migraciones mi nombre es Alexis Papacian my name is Alexis Papacian I'm a history teacher in UNIPE and PhD in anthropology my work is about territorialization process in between Argentine and Mapuche communities in Argentina native people in Argentina si alguno de ustedes Lisandro o Liliana habla inglés o francés sería como un golazo sería increíble para mí pero no hay obligación para nada en esta instancia sabíamos que iba a pasar que podía pasar porque es un congreso internacional que haya dificultades lingüísticas de las cuales hablamos tanto en la entrada anterior puede suceder acá también y haremos todo para que sea lo mejor OK Camille you have 20 minutos for your presentation and then I tried my and then my work is maybe generate questions about your presentation and about the issues in this paper in your paper yeah well I mute in this moment and it's your moment if you need share screen I put yes your ability yes you are perfect thank you and sorry my English is not well enough to make it in English or I will have to switch to French sorry if it be a little bit for us to understand but it will be like that we'll try like this so share my screen is it ok the screen on your side yes ok I switched to French so my name is Camille Robitaille I am student at the University of Quebec at Trois-Rivières an university in Quebec Canada sous la direction du professeur Christian Dumais et je viens présenter aujourd'hui un projet de recherche que nous avons mené aussi en collaboration avec la professeure Emmanuelle Soucy aujourd'hui je mène la communication puisque j'ai été coordonnatrice du projet assistante dans l'analyse des données qui ont porté sur la collaboration école-famille et aussi mes intérêts de recherche sont sur la collaboration école-famille à l'éducation préscolaire alors c'est ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler alors le plan de la présentation on va commencer par des éléments de contexte sur la recherche puis des éléments de problématiques pour venir ensuite aux questions et aux objectifs de la recherche par la suite je vais aborder un peu la méthodologie de la recherche présenter quelques résultats ainsi qu'une courte discussion et conclusion alors pour ce qui est du contexte il faut savoir qu'au Québec il y a différentes options qui s'offrent aux parents pour les services éducatifs en petite enfance donc les parents peuvent envoyer leurs enfants dans des centres de la petite enfance ils peuvent aussi les envoyer à la maternelle 4 ans ou à la maternelle 5 ans aujourd'hui on parle d'un projet qui a eu lieu à la maternelle 4 ans et en fait c'est que l'université du Québec à Trois-Rivières a reçu un mandat de la part du ministère de l'éducation de mener en fait un projet pilote dans 4 classes de maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé majoritairement composé d'enfants issus de milieux pluréthniques plurilingues dans une perspective d'apprentissage du français et d'intégration sociale et scolaire alors c'est ce qui est la raison du projet de recherche et en fait pourquoi ce projet c'est qu'au Québec depuis 2013 la maternelle 4 ans se déploie de plus en plus dans les milieux considérés défavorisés au Québec mais on avait encore peu de recherches peu de données sur l'implantation de cette maternelle 4 ans sur certaines populations d'enfants qui font partie des classes dont ceux issus de l'immigration donc ce qui montrait un besoin de mener des recherches et aussi en 2018 le gouvernement en place a annoncé qu'à partir de 2020 la maternelle 4 ans deviendrait accessible à tous les enfants sans égard au milieu socio-économique donc ça montrait une nécessité de s'intéresser aux services éducatifs au Québec il y a eu une enquête qui a été menée et qui montre que certains sous-groupes d'enfants pourraient être plus particulièrement vulnérables au regard de certains éléments en ce qui concerne leur réussite éducative donc certains facteurs seraient susceptibles d'augmenter leur vulnérabilité dans au moins un domaine de développement donc l'enquête mentionne entre autres les enfants nés à l'extérieur du Canada les enfants ayant une langue maternelle autre que le français les enfants vivant dans des quartiers défavorisés et les enfants n'ayant pas fréquenté des services de garde avant l'entrée à l'éducation pré-scolaire il est à noter que ces éléments de contexte peuvent s'accumuler pour certains enfants issus de l'immigration c'est pourquoi on s'est intéressé à ces enfants alors les questions de recherche qui ont été posées étaient les suivantes comment soutenir de façon optimale l'intégration linguistique et sociale et scolaire en fait d'enfants issus de l'immigration qui intègre la maternelle de 4 ans en plein et comment favoriser l'établissement d'une collaboration école-famille pour soutenir cette même intégration et les objectifs de la recherche étaient de décrire des défis des leviers et d'analyser des besoins à la suite de l'analyse des résultats il est vraiment ressorti que la collaboration école-famille est un élément vraiment important pour soutenir l'intégration sociale linguistique et scolaire alors c'est pourquoi aujourd'hui je vous parle de défis de levier plus précisément en lien avec la collaboration école-famille pour ce qui est de la méthodologie de la recherche c'est une recherche qualitative interprétative descriptive qui a été menée donc c'est une recherche qui visait à vraiment aller comprendre la réalité des participants s'intéresser vraiment à leur vécu par rapport à la collaboration école-famille donc l'idée était vraiment que les résultats puissent s'ancrer dans la réalité des personnes de manière à bien faire ressortir la dynamique curriculaire culturelle et scolaire sociale plutôt qui les entoure qui les caractérisait la recherche a été menée dans quatre milieux dans quatre écoles québécoises choisies par un échantillonnage intentionnel donc c'était dans quatre régions différentes du Québec et les écoles devaient répondre à des critères de sélection premièrement il devait y avoir eu une implantation d'une maternelle de quatre ans à temps plein lors de l'année scolaire 2018-2019 et l'école devait être située en milieu défavorisé accueillant majoritairement des enfants issus de l'immigration pour ce qui est des participantes et bien c'est premièrement 36 enfants qui ont été observés dans leur classe il y a eu 19 parents qui ont accepté de participer à des entrevues il y a eu quatre enseignantes les quatre classes visées par le projet qu'on a visité ainsi que quatre ressources additionnelles des ressources additionnelles c'est des personnes qui travaillent en collaboration avec l'enseignante en classe de maternelle de quatre ans au Québec et qui ont un rôle de soutien à son travail et on a rencontré 35 autres membres du personnel direction services spécialisés et autres enseignants pour vraiment avoir un port très riche pour ce qui est de la collecte de données elle s'est faite en trois temps tout d'abord dès le début de la recherche on a invité par contre les enseignantes et les ressources additionnelles à compléter un journal de bord tout au long de l'année mais sinon le premier temps de collecte officiellement a commencé en novembre 2018 avec une observation dans les quatre classes des enfants ainsi que des entrevues semi-dirigées avec les enseignantes et les ressources additionnelles un peu plus tard dans l'année au temps 2 en février il y a eu une deuxième vague d'observation des enfants et une deuxième vague d'entrevues cette fois avec les autres membres du personnel et avec les parents et au temps 3 en mai 2019 il y a eu une troisième vague d'observation des enfants et une deuxième entrevue avec les mêmes enseignantes ressources additionnelles pour vraiment voir à la fin de l'année un portrait plus riche de la situation l'analyse qui a été réalisée c'est principalement une analyse de contenu et donc on a aussi procédé à une triangulation des données entre les journaux de bord les observations et les entrevues de sorte de faire ressortir une compréhension riche du phénomène donc maintenant pour ce qui est des résultats donc je rappelle qu'on revient aujourd'hui seulement sur les défis les leviers relatifs à la collaboration avec les familles dans le contexte qui a été présenté plus tôt et on présente seulement les résultats du point de vue des enseignantes des ressources additionnelles par un souci de faisabilité et les résultats sont présentés selon trois grandes catégories trois grands leviers le volet parent l'attitude des acteurs et la communication le volet parent au Québec c'est une mesure ministérielle qui est mise en place seulement à la maternelle 4 ans et qui vise à réunir le milieu familial le milieu scolaire au moyen de 10 rencontres dans l'année scolaire de 10 activités qui prennent place entre les deux milieux alors pour ce qui est des leviers en lien avec le volet parent tout d'abord le volet parent permettrait de créer des liens forts entre le milieu familial et le milieu scolaire donc ça permettrait notamment de créer un lien de confiance entre les deux milieux aussi le volet parent permettrait à l'enfant d'être témoin de l'approbation réciproque des deux milieux donc ça permettrait à l'enfant de comprendre en fait que la famille et l'école sont cohérents ensemble et donc il peut être lui-même en milieu scolaire ça permettrait aussi de démystifier pour les parents un peu plus ce que leur enfant fait à l'école donc ça leur permettrait de comprendre ce qui est fait à l'école et donc peut-être d'ajuster leur attente en conséquence et ça permettrait aussi de sensibiliser les parents sur différents sujets importants relativement au développement de l'enfant parce que lors des rencontres souvent il y a des organismes communautaires des conférenciers qui sont invités à venir parler du développement du langage du sommeil de l'estime de soi ou d'autres thématiques ce qui permettrait aux parents d'avoir des nouvelles connaissances c'est de découvrir des ressources dans le projet il ressort quand même une considération organisationnelle importante comme quoi il faudrait varier l'horaire des activités pour convenir autant aux parents qui sont disponibles plutôt le soir ou le jour de participer aux activités et aussi il sort du projet que la plupart des enseignantes et des ressources additionnelles ouvrent leur classe au-delà des 10 rencontres donc vraiment pour des activités supplémentaires ou pour d'autres moments parce qu'ils jugent vraiment important le fait d'avoir des contacts fréquents en présence avec les parents un défi qui ressort du volet parents les défis qui ressort du volet parents est entre autres le fait que les préparations sont chronophages donc ça demande beaucoup de temps à l'enseignante de préparer les rencontres au préalable ce qui peut devenir une surcharge de travail pour certaines d'entre elles d'après nos résultats aussi la mise en oeuvre des activités est assez énergivore puisqu'on reçoit dans la classe en même temps parents, enfants donc ça bouge beaucoup dans la classe et au début de l'année il y a les enjeux de la langue donc plusieurs enfants ne sont pas encore à l'aise de parler français avec certains parents donc ça rend les activités parfois difficiles à amener et il y aurait aussi l'absence de certains parents à certaines activités ce qui pourrait s'expliquer selon les participants par une crainte d'être jugé parce qu'ils ne parlent pas le français par exemple ou par des horaires qui ne conviennent pas pour ce qui est de l'attitude il y a différents leviers qui sont ressortis premièrement le fait d'avoir une attitude positive envers les familles donc le fait de s'intéresser à elles de s'intéresser à leur réalité notamment par une attitude d'accueil donc d'être chaleureux envers les parents de reconnaître leur bagage culturel d'essayer de les rendre bien par rapport à la société québécoise ensuite l'attitude d'ouverture de compréhension donc lorsque les enseignantes font des efforts pour ne pas faire preuve de jugement éviter les préjugés et pour plutôt essayer de comprendre les référents essayer de se mettre à la place de l'autre ensuite un autre levier est celui de la valorisation du rôle parental alors lorsque les enseignantes reconnaissent que le parent occupe un rôle central dans la vie de l'enfant que c'est lui qui connaît le mieux l'enfant donc lorsqu'il y a une reconnaissance de l'expertise des parents ce serait un levier favorable et aussi un autre levier serait le fait que les parents lorsque les parents en fait s'engagent sont engagés vis-à-vis du cheminement scolaire de leur enfant donc par exemple lorsqu'ils font des interventions cohérentes affectuelles de l'école ou lorsqu'ils montrent un appui par rapport à ce que l'école fait pour l'enfant il y a tout de même des défis en lien avec l'attitude premièrement les enseignantes disent parfois avoir de la difficulté à entrer en contact avec certains parents donc il y aurait une difficulté de réceptivité parfois de l'apport de certains parents selon les participants il y aurait aussi une absence des parents aux rencontres prévues avec des interprètes donc malgré une confirmation il y a certains parents qui ne se présentent pas à ces rendez-vous qui ont été prévus pour aider et par la suite il y aurait peu d'implication de certains parents dans les activités alors parfois les parents sont présents physiquement mais il y a peu d'interactions peu de jeux avec les enfants donc pour les enseignantes ce serait vu comme un défi selon les participants ces défis-là pourraient s'expliquer par des préoccupations différentes par des adaptations aux attentes du pays d'accueil qui sont encore à faire et par des différences culturelles au regard de la vision de l'éducation pour ce qui est maintenant de la communication certains leviers ressortent premièrement le fait de privilégier des moyens de communication qui sont simples qui permettent des échanges réguliers donc les enseignantes du projet privilégient parfois le courriel des plateformes numériques pour échanger parfois la boîte à lunch pour glisser un petit mot ou des petites pochettes à glisser dans le sac à dos avec des messages écrits on privilégie aussi dans certains cas une présentation accessible de l'information donc en ajoutant des images pour appuyer le propos qui est écrit ou en envoyant des photos des vidéos des enfants pour éviter de passer par l'écrit de plutôt passer par l'oral ou le visuel et aussi par le fait de filtrer l'information administrative qui est envoyée par l'école ensuite il y aurait celui d'avoir des contacts en présence avec les parents donc les enseignantes mentionnent vraiment que c'est leur moyen favori celui de passer du temps en présence à l'oral avec les parents et non par écrit un autre levier est celui d'avoir accès à un service professionnel d'interprétation alors les services d'interprétation aideraient à avoir une justesse dans les informations alors ce serait un levier à la communication et celui de faire appel à la fratrie donc des fois les enseignantes vont faire appel aux enfants grandes soeurs grands frères plus vieux dans l'école pour venir aider à comprendre une situation qui s'est passée pendant la journée par exemple un imprévu et les enseignantes dans certains cas vont utiliser des outils de traduction pour se dépanner donc on peut comprendre qu'il y a des défis en lien avec la communication surtout liés à la barrière de la langue qui peuvent survenir par exemple la compréhension peut être affectée aussi certains sujets peuvent être évités donc certains parents par crainte d'être jugés ou mal compris pourraient éviter certains sujets aussi les messages écrits complexifient certains échanges donc il ressort quand même que le fait de passer par l'écrit peut entraver la communication aussi ça peut devenir une surcharge de travail pour le personnel qui tente plusieurs moyens de rejoindre les parents ça ne fonctionne pas tout le temps donc ça peut créer une surcharge dans le travail et l'accès aux services professionnels d'interprétation est lent donc ça demande une réservation plusieurs semaines à l'avance ce qui fait qu'ici il y a un imprévu une nouveauté ce n'est pas possible d'avoir accès aux services d'interprétation au Québec alors ce qui nous mène à la discussion premièrement en lien avec les leviers alors le fait d'offrir des activités qui impliquent les parents peut influencer positivement les liens de confiance les relations avec l'école comme l'indique Epstein une chercheuse du domaine des États-Unis dans notre cas ce sont les activités du volet parents qui semblent être une structure favorable aux liens de confiance aux relations avec l'école aussi le fait d'avoir une attitude favorable à la collaboration est important ce qui ressort d'une recherche qui a été mis au Québec justement en contexte montréalais et dans notre cas c'est plus précisément l'ouverture au bagage culturel la reconnaissance de l'expertise l'intérêt par rapport à l'autre qui sont des exemples de cette attitude favorable puis le fait de privilégier des messages réguliers faciles à comprendre est bénéfique pour la communication et dans notre cas c'est plus précisément les plateformes électroniques qui ressortent comme avoir été aidantes pour la communication puisque ça permet vraiment une communication bidirectionnelle réciproque les parents eux aussi peuvent déposer des photos des vidéos donc ça permet vraiment à chacun de participer aux échanges pour ce qui est des défis une recherche un article paru au Québec présentait en fait certains modèles de collaboration école famille immigrante et on voit des liens entre nos résultats et des éléments soulevés dans l'article entre autres que par moment un manque d'engagement de certains parents peut complexifier la collaboration que les différences culturelles qui peuvent se traduire par des pratiques éducatives des visions différentes peuvent complexifier la collaboration et que des malentendus souvent liés à la communication peuvent aussi complexifier la collaboration contrairement à ce que Vasse-la-Souris et ses collaborateurs indiquent nous n'avons pas nécessairement constaté que les enseignantes de notre projet disqualifiaient que le personnel de notre projet participant disqualifiaient les milieux familiaux il y avait plutôt un effort de se situer dans une posture de reconnaissance de l'expertise parentale de reconnaissance du bagage culturel d'ouverture mais tout de même il est intéressant de porter à votre attention le fait que les défis qui sont soulevés par le personnel montrent davantage que ça devrait être les parents qui auraient peut-être des améliorations à apporter pour aider à la collaboration et non le milieu scolaire donc ça montre quand même qu'il y a une posture un peu ambivalente au niveau de la posture collaborative alors en conclusion il y a quand même certaines limites à la recherche qui doivent être soulevées premièrement le fait que nous avions un petit échantillon nous sommes allés seulement dans quatre milieux malgré que nous avons pu étudier en profondeur chacun des milieux mais tout de même nous ne pouvons pas tendre à une généralisation des résultats aussi certaines participantes avaient peu d'expérience à la maternelle 4 ans ce qui pourrait participer à avoir amplifié certains résultats mais tout de même c'est intéressant d'avoir documenté le tout puisque ça a permis de documenter le portrait de personnes qui ont encore peu d'expérience et il faut savoir que la collecte de données remonte à 2018-2019 la communication était prévue pour 2020 mais là avec le contexte pandémique on est quatre ans plus tard alors la situation pourrait avoir évolué dans certaines régions dans certains milieux au Québec et en terminant certaines retombées du projet premièrement le projet permet de dégager des pistes qui pourraient être réinvesties en formation initiale pour mieux préparer les futures enseignantes à travailler à la maternelle 4 ans aussi ça a permis de documenter la perception des acteurs qui oeuvrent à la maternelle 4 ans point de vue auquel nous n'avions pas encore accès ça a permis aussi de montrer l'importance de la collaboration école-famique dans la réussite éducative des jeunes enfants et ça permet aussi de montrer un nouvel éclairage sur le travail réalisé par les ressources additionnelles au Québec qui est une profession récente dans le milieu alors c'est ce qui conclut la présentation si vous souhaitez avoir accès au rapport de recherche plus complet qui touche d'autres thématiques il est possible pour moi de le déposer dans le clavardage et autrement merci pour votre écoute thank you for listening thank you for us i try to resume your presentation in spanish because i read your paper i translate the paper and maybe it's a little intervention my intervention in spanish and then i have three questions i translate this question in french but i use the chat perfect yeah 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 gracias esta es la parte difícil para mi pero bueno antes mencionábamos el trabajo de Liliana vinculado con unas escuelas en particular en Entre Ríos y las dificultades de los migrantes de habla guaraní y de habla portuguesa en esa escuela sobre todo de niños en este caso el trabajo de Camille y el trabajo que no es un trabajo conjunto de Camille de Cristian y de Manuel está situado en Quebec y a mi me interesa mucho la situación de Quebec en particular ay Gabriela si vos sabes francés me vas a ayudar hola Gabriela de Góngora bienvenida a la mesa tal vez después te pida alguna intervención si es que sabes francés y español supongo que sí porque dice Cava y entiendo que estás en la ciudad de Buenos Aires ahora hago si no sabes francés ay casi mírame me había ilusionado me había puesto feliz ahora se me fue la felicidad pero la voy a volver a traer a mí decía es un trabajo sobre educación inicial en jardines de infantes con una duración son jardines de tiempo completo por lo tanto están los niños desde la mañana hasta la tarde en estos jardines y son niños mayoritariamente inmigrantes donde ella trabaja donde ellos trabajaron es decíamos en Quebec y lo que me parecía interesante como palabras era la tensión que existía con las familias los desencuentros que existen con las familias que es algo de lo que también mencionamos si bien en el trabajo de Liliana no estaba 100% presente estaba esta tensión posible con las familias y me parece que eso es central y hay algunas preguntas que luego haré a Camil vinculadas con cuál es la idiosincrasia de Quebec con respecto a esta inmigración que llega todos sabemos muy bien que en muchos lugares desconozco en particular con Quebec pero en muchos lugares los migrantes no son bien vistos entonces quería ver uno de esos aspectos de los cuales bueno después Camil nos ampliará cuál es la tensión entonces entre las familias la institución escolar pero también a un nivel mayor en la sociedad quebeco en la sociedad de Quebec lo mismo pensar cuál es la integración de las de las políticas educativas o cómo las familias pueden estar integradas o no dentro de estas políticas educativas porque también el concepto de integración durante mucho tiempo estuvo centrado en una idea de homogeneidad integramos algo lo insertamos en un todo y al integrarlo de alguna manera lo homogenizamos con la mayoría con lo nos llamaría las lógicas hegemónicas de educación en este caso ese es un punto que a mí también me parece importante para saber si son estoy sí la ponencia trabajaba sobre esto sobre niños de educación inicial en contextos en niños migrantes o familias migrantes en realidad es con los niños educación inicial de cuatro años en escuelas de tiempo completo y los desencuentros que y las y las dificultades que hay para la integración de estos niños en contextos nuevos en un contexto nuevo que es en Quebec en la sociedad quebecoa obviamente lo que yo tengo es un resumen más pequeño por eso no puedo reponer la totalidad de lo que Camil estuvo exponiendo pero en función de eso lo que sí se observa obviamente que la lengua materna no es el francés que la temática idiomática sigue siendo una de las grandes barreras que por lo menos se encuentran en términos educativos a la hora de poder llegar sería el concepto poder intervenir educativamente con los niños en particular y con las familias a nivel mayor y por otro lado por lo menos digo dentro de estas cuestiones que van mencionando Camil menciona la ponencia menciona muchos malentendidos o los malentendidos que se dan entre la escuela y las familias me gustaría pensar y saber cuáles son esos malentendidos pero sobre todo saber si las políticas educativas que se están llevando adelante en estos programas esto está vinculado con un programa piloto que se llevan adelante en Quebec son de corte multicultural o intercultural no voy a entrar a una discusión en los conceptos pero digo la diferencia entre el multiculturalismo y el interculturalismo es algo importante porque el multiculturalismo tiende a marcar las diferencias y a mantenerlas de alguna manera y el interculturalismo lo que busca es un intento por lo menos de entendimiento y de contactos en esas sociedades plurales en esas sociedades plurales entonces un poco el artículo iba por ese lado I have three questions for you Camille I use the chat for that and this is I hope the translate the google translate is ok it's a big question las digo en español las preguntas cuál es la idiosincrasia que ve con respecto a los migrantes cómo los cómo los reciben de alguna manera cuál es la mirada que tienen sobre estos y después si las políticas acá hay dos y después si las políticas educativas son de corte multicultural o intercultural y la última pregunta está si la inclusión está vinculada con una mirada más unidireccional de la escuela hacia las hacia 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 el resto hacia las familias o si hay un intento de mayor diversidad Camille de mayor just looking for one word to see okay i was just looking for indy kranisi the meaning okay is it okay if i try english is it better in english than french at least so for the first question so for the first question so i think i don't know posture but the vision is really positive to receive new students everywhere in the world for the second question very big question yes because you can yes 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 because politicians say that they are interculturel but sometimes it's not necessarily true that there is a good mix of diversity in the in the class i would say but yes the intentions are for intercultural really to integration and the share of diversity of cultures but it's not perfect if you go in the big cities like montreal integration is really better if you go a little bit in the north in quebec integration is really low diversity is not really accepted diversity for immigration so really montreal very good it's really diversity but everywhere else in quebec it's really less better for diversity i would say okay this situation is difficult for in quebec for this kind of education political you understand it i don't know the quebec situation idiosyncrasy because i remember very strong very strong feeling of the quebec identity quebec is like other other means a big country you you really see it right yes the nation quebec it's something that is in the background a lot in quebec and as i said mostly in the in the small cities in the villages around the around quebec in montreal big cities it's okay the idea of nation quebec is really less important it's really more an open vision but i would say that in the north and a little bit less in the south of quebec yes the nation quebec is really something still present in 2020 yes and for third question good question for the third one it's there is a try we 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 inclusion is really a word that we hear a lot in the politics and it's really affirmed that we should be in an inclusive system but the reality is not exactly this like there are francisian francisation classes i don't know if you the classes de francisation so kids that or for example 10 years old arrive and they are put in classes to learn french before they join the regular classes so this is an example that shows that integration is it's not really inclusion it's more like integration like come in our schools but you will be in classes to learn french and then you can join us in the regular classes so there is this position in Quebec or kindergarten no there is no francisian class they are really integrated in regular classes as they arrive even if french is not still a language that they know because we recognize in Quebec that the small children are more possible for them to learn quick french because they are young and so it's easier for them to learn French with regular classes but for older kids sometimes they are put in francisian class before joining the other classes I will just take the question in Spanish and put it in my translator to answer it just a bit it won't be long oh okay yes if there's any other questions you can try I will try to answer sorry for my not well enough English and sorry perfect for us and the last question because it's important for me but but I don't know if the in the text I don't see the the son where are you from the the immigrant families the most you you tell me something before the recording yes yes with the past years it's really changed depending of wars and everything that happens in the world but most recently there has been a lot of I will try to I will just translate the name and I will put it right here move along people from Syria yeah a lot a few years ago with the political my family my family is part of Syria yes but in the 19 19 19 21 in Argentina come to 1991 Armenia so I see so yes there was a lot of people from Syria coming to Quebec a few years ago and there is always I would try it I don't know the exact translation but Haiti yeah you know little island yes yes it's a French yes 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 exactly and some Africa I know that we have colonias in English colonias in English French colonies colonies yes yes and there was yeah like you know people from Republica Democratica del Congo yes Cote d'Ivoire like this and those kind in Africa few countries but if we say about the vague there was Syria and I think that's it from Europe it's less frequent okay and this Syria Republica Democratic del Congo in Spanish Congo and Costa de Marfil Cote d'Ivoire and these countries I I'm a history professor and the official language the second official language is the French yes you see right yes in Quebec the politics really try to yes to trying to find our actually to welcome people that have French in a second language if possible yes this is the way that the politicians see immigration yes this is your observation it's totally right they try to welcome people that French is not so far in their I really want to say that all the answers I just gave are from my experience I don't really know the numbers for immigration and country I don't know it's just my experience and what I know about the reality some people would be better than me to answer ok voy a traducir I translate in Spanish maybe I translate because voy a interpretar en español no estamos discutiendo los lugares de orígenes de estas familias inmigrantes y es interesante porque los que va mencionando Camil Siria Costa de Marfil República del Congo ahora le preguntamos ahora lo leo Lisandro República del Congo City Costa del Marfil Haití son todos países que fueron colonias francesas fueron colonias francesas entonces muchos casos hablan acerca de habla de acercar población inmigrante pero de habla francesa no todas obviamente pero probablemente muchas Lisandro pregunta le podrías preguntar si estos inmigrantes cuando llegan los llenan no entendí la pregunta yo en castellano le podrías preguntar si a estos inmigrantes cuando llegan los llenan de exigencias monetarias legales para permanecer en el país si les es la misma que los originarios del país ok a ver si entendí no entendí no entendí no entendí la pregunta no entendí es una gran pregunta sí ok no 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 experto en inmigración you know politics ok so exigencias monetarias y legales oh yes they have some program support that are installed to help the families when they arrive like I know families that are supported at least for one year to two years when they arrive for not a house but a logement to install themselves but it's really restrictif the cadre like they need to go in the city they are assigned to they need to take the house they are assigned to like they do not necessarily have a choice if they not necessarily have to choose by themselves where to go in Quebec they are assigned to some regions for example in our research some people went were from Sherbrooke and this is not necessarily a city with where people necessarily go when they arrive but Quebec organized certain programs politics to bring people to certain places in Quebec to expand the diversity of immigration and for education access it is free as for every other people living in Quebec so the access of education is free but as I said sometimes they are invited to go in some integration classes before joining the regular classes but they are evaluated and if their French is good enough to already go in the regular classes they can go otherwise they can have I think two years in integration classes to learn French enough well to join the regular classes but I know that for a superior level of education like university it's different the prices are higher for étudiants étrangers I know that but for the younger one like kindergarten and elementary school this is free for everyone I wish I could give a little answer yes you can translate or I translate this the second part of the okay I gave the ancient yes about education access yes so it is free but sometimes with some rules and evaluations to verify the French evolution and 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 the and migran and the migrante I have a new question for you a new it's about the city okay I tell you Sí, por favor, Lissandro. Bueno, mira, no, más allá de todo eso, todavía sigue siendo migrante, digamos, no sos de afuera. I translate the question of Lissandro. Lissandro will ask about the situation of the migrants. OK, thank you, Lissandro, for the question. Thank you for the translation too. So, l'amigrante sera-t-il toujours un migrant en pays où après avoir été citoyenneté? Oh, yeah, yes. Déjà, à des citoyennetés, it's a really good question. I think that it really depends. For some people, it's hard to change their vision. As I said earlier, some Québécois have a very, nation Québécoise, it's very solid for them in their hearts. So, it's not always easy for some people, but I would say that mostly with few years when the French is, as you said, better known. So, yes, the look change, people are more open, and how can I say it in English? I would better say it in French. I want to say that there. It's a question of, I would try to find a word. Expectativas, you know, if the people arriving in the country match with the expectativas that the Québécois want or expect, they are better received. And this is not necessarily positive, I don't want to say that it's good, but this is a reality that we sometimes can see. But I think that it's just based on the fear from some Québécois that you don't know, diversity, just that. But, yes, I think that with the years, the look change and people are better accepted. And as I said, in Montreal and big cities, there is not this problem. As long as people arrive, they are already really well accepted. It's more if you go in the northern regions, that's a little bit harder. But, you know, in the people, in the places in the south of Quebec, where majority of people live, the expectation is really good. And as much as people arrive, it's already OK. OK, thank you. And the last question about the comparative studies between between inside Canada. But maybe the French region in Quebec, Montreal, different situation with, for example, with Toronto or, I don't know, I don't remember the Canada cities. Yeah, like Saskatchewan, Vancouver and those places. I really appreciate the question, and it's really interesting, but the reason is I don't know. I don't know how the studies are working, you know, for immigrant person elsewhere in Canada. I don't know how they are welcome or how it's working. I'm sorry, I don't want to answer something that I'm not sure. So, I don't know the answer for that. OK, but the political education in Canada are centralized in English, uncentralized, or Quebec has the political education with the immigrants and others. Yes, this I know the answer, yes. Every region of Canada has its own scholar system. This is really, this is not, education is not under-registered of the politician of Canada. It's really for every region of the country. Everybody run it the way they want. So, that's why I really don't know, because every big region in there can run it as they want to. So, it's very different. It's very different in comparison with Argentina. Because, for example, we have a Minister of Education of Argentina. But, and then we have a province. OK. With different, but a little different. OK. Maybe. Maybe, is a. Voy al castellano. Es muy interesante pensar un país con políticas educativas relativamente descentralizadas. Argentina lo tiene en parte. Pero no tanto. Y eso es interesante. Lisandro, no sé si querías hacer una pregunta más. Yo no sé. No sé qué contestó A lo que yo le pregunté Aparte quiero hacer otra pregunta No, la pregunta mía era Digamos si inmigrantes Están controlados Por el gobierno británico Son parte de la compañía británica Una fuerte importante La reina y demás Yo le quería preguntar si Hacen diferencia entre En general digamos Del migrante que es europeo Que por ejemplo puede venir de Inglaterra ¿No? O de Europa Para ser más específico De un migrante que puede venir De Ozanía o puede venir de Sudamérica ¿No? Digamos Y también de un migrante Norteamericano digamos A ver si hay una diferencia Todo se toma igual Los toman todos iguales con esa mirada Digamos inmigrante Ok Wait a minute Camil Ok 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 Ok, I tried to translate this, but Lissandro, igual una pregunta, tu pregunta es sobre, this is the question about the difference between migrants of Asia, Africa, Middle East, or immigrants to Europe or United States, if you note, if you can see, if you see the difference, but it's a difference, Lissandro pregunta para vos, is it a difference, in the educational system, in the educational content, or is it a difference a level social? Yes, a level social, a level, digamos, cultural, because, digamos, viste que ellos, digamos, norteamericanos, canadiense, como que tienen un acercamiento europeo también, digamos, o sea, la mirada segunda. Eso es de nosotros, igual, a ver qué pasa ahí, ¿no? Es como la mirada de Argentina. This, the situation in Argentina, we have a big problem with the immigrants, because in the common sense, in the our common sense, Argentina common sense, for example, we receive the Europe immigrants more happy, and it's different when the immigrants are of the other parts of the world, yes? This is part of our problems, but maybe it's a problem, a global problem, and this is the question, is there a social difference between the immigrants of Asia, Africa, or other parts of the world, in comparison with the immigrants of Europe? Maybe it's not a point of your presentation, it's different, yeah, you understand, okay. Yeah, but even if it's not linked in with our presentation, it's very interesting, because it is a question presented, and I really like the question, and I think the answer is yes, from really what I think, as I say, it's really my point of view, I think, yes, people are not well received the same way where they're coming from. If they are white, I will be honest, it's favorable for them, for their integration. There are still races in Quebec, so I will admit it. So yes, the color of the skin can play, and as we discussed a little bit earlier, the French, like, if someone from, I don't know the words in English, France, Belgique, come, they are almost not considered as immigrants, but if someone arrives from, like, a little bit farther, like, Asia, or Picard, oh, like, oh, this is immigrants, like, so this is the same situation, because they're coming in a new country to live, but yes, there is a difference in the social way of receiving, people, whether they look like, a little bit more, like, we are already, I would say, in Quebec. Yes. So this is a international problem, I see. Yes. I know, Lisandro, if you can follow the answer, not only Lisandro, but also Liliana, well, it goes by this that sometimes happens to us in the notion of the immigrant limítrofe, I think the difference is there, right? The limítrofes, then, ah, Bolivia, Paraguay, Perú, que en Perú no es un país limítrofe, pero has entendido en los censos como país limítrofe, o Uruguay, o Chile, tenemos una mirada desconfiada, y si viene de Europa, no. Bueno, algo un poco estaba haciendo una mención similar, con un punto, yo diría, digamos, similar, quiero decir, mencionó esto, ¿no? La idea del color de la piel, de si son blancos, de si hablan francés, de si no hablan francés, no es lo mismo, decía ella en un momento, recibir migrantes de Bélgica, de Francia, o de Europa Central, si uno quiere. Hay una cercanía, y hay una cercanía cultural, y hasta a veces en casos familiar, porque recordemos que la mayor parte de la población quebecoa es de origen francés. Bueno, es un problema internacional, como sintetizó Camila lo último, es un problema que nos cruza de maneras distintas en nuestras particularidades, pero que también lo podemos entender de forma global. Me parece que uno de los puntos que también, y vuelvo al trabajo de Liliana, Liliana presentó un trabajo... ... similar, pero en Entre Ríos, es una... ... argentina provincia. Y los migrantes no eran de Medio Oriente, o lugares lejanos, eran de 200, 300 kilómetros, 400 tal vez, pero hablan otro idioma, tienen otra cultura, y generan estas mismas problemáticas. Y creo que uno de los aciertos del trabajo que vos y Camila mencionabas, que realizaron, es la cercanía a las familias. La necesidad de contar con el apoyo, y de romper con las barreras, y los malos entendidos que hay a veces con las familias, porque es por ahí, diría uno, donde la diversidad se hace más fuerte a la hora de trabajar con educación y con migrantes. Y yo insisto en sumar muchas veces a los pueblos originarios, a native people, porque es la misma situación con otros reclamos, pero hay una situación ahí muy importante en relación a cómo entendemos la diferencia, cómo entendemos la diversidad. ¿Tenés levantada la mano, Liliana? Sí. Por lo poco que entiendo de francés, pude leer en una de las plantillas que ella ponía, las dificultades que tenían también con la comunicación. Exacto. Así que me parece que es todo a nivel global, no es. Pero, es que... Acá vos justamente estabas mencionando, llevamos al caso Misiones, hablan en el norte de Misiones, hablan guaraní. Estamos hablando de la Argentina. Por eso yo te decía que me encantaría ir para... Y bueno, para conocer esas escuelas, que es lo mismo que también comentaban ustedes, Lisandro y vos, sobre el sur de nuestro país. Como en diferentes regiones, todavía se mantiene eso de la cultura, ya sea aborigen, indígena, porque en el Chaco todavía hay una cultura de indios. Y no sé cuál es el idioma. No sé cuál sería... Políticamente correcto es native people, o pueblos originarios. Indios, para la India. Pero bueno, está bueno eso que vos estás mencionando, porque es como nos han también a nosotros educado con respecto a las otras culturas que forman nuestro país. Nos creemos descendientes de inmigrantes, mayoritariamente, y ciertamente no lo somos, en términos mayoritarios. Sí en las grandes ciudades, sí en algunas regiones, pero después en otras regiones, no. En el Santiago del Estero la mayor parte de la población es descendiente de inmigrantes. Hay mucha gente que son campesinas de generaciones, de muchas generaciones. En lo mismo en Misiones, en algunas zonas, porque otras zonas de Misiones sí tienen sus colonias europeas que han llegado en su momento. Entonces, es importante entender a los estados y a las políticas educativas con respecto a los migrantes, como políticas multiculturales, diríamos el inicio, y trabajarlo desde ahí. Yo soy un defensor de ese tipo de políticas, de ir y hacer un muy buen diagnóstico de qué tipo de escuela tenemos y qué tipo de familias tenemos dentro de esas escuelas, para poder entender qué contenidos y qué estrategias tener. Porque ahí está la problemática muchas veces, que es que venimos con unas currículas escolares estrictas o estructuradas que no se adaptan con la realidad social en donde se insertan. Camille, I talked about the issue about the intercultural education, political education, intercultural political education, porque es muy importante para nosotros trabajar con las familias, trabajar con la diversidad, y la diversidad cultural, y no tratar de... blame, or... Yeah? Okay, okay. I don't know, like, blame or reject, or, you know? That's okay. Yes. That's the point. So, bueno, creo que ha sido en las dificultades del idioma que hemos tenido recién, son las cotidianas que se tienen en muchos casos con las poblaciones migrantes, y más allá de esas dificultades, estamos intentando establecer una comunicación más, menos, efectiva. Yo creo que si hacemos esto todos los días, vamos a entendernos. Bueno, la escuela es también todos los días, y eso es... lo que no puede ser es la buena voluntad que pueda tener un docente, o... por eso tiene que haber como ciertas políticas estructuradas desde las instituciones. No sé si alguna quiere decir alguna cuestión más, introducirnos en alguna temática más, porque... se me están acabando las palabras, como dice este. Mi madre dice que hay que guardar las palabras y no usar las demás. Yo las uso mucho. No, yo... yo me puse a pensar, digamos, porque Canadá, digamos, ha recibido muchos migrantes, refugiados y demás, ¿viste? Y... creo que en 2019, yo esto lo vi en la noticia, en 2019 hubo como... como un ataque fuerte, y yo... bueno, ya no sabrá decir, un ataque fuerte a los migrantes, con abusos, con detenciones, viste... sin sentido... no sé si eso... bueno, corresponde para acá, pero... el tema de la discriminación está afuera, viste, pero bueno, no sé si preguntarle eso, si eso es real, o fue un invento de la prensa... creo que fue en 2019, viste cuando fue el traslado general, que la gente... bueno... pasa constantemente, ¿no? Ahí... perdón, no me voy a poner el sensor de nada, pero no sé si es... una pregunta que... sobre la que Camila ya... ahondado, investigado alguna cuestión más, pero podemos... tratar de hacerla en el sentido de... we have a last... maybe the last... I don't know... eh... eh... but it's... general... ¿Sabés qué... ¿Sabés qué otra...? Entonces la cambio, mirá... ¿Sabés qué otra...? Sí... ¿Sabés qué lo otro que le puedo preguntar? Es... si el migrante... eh... porque yo no sé la cantidad de migrantes que tiene... Primero... eh... si migran más mujeres que hombres, hombres y mujeres, digamos, ¿cómo será ahí? ¿No? ¿La balanza? Y después... eh... si inmigrante está incluido en parte el desarrollo del país, digamos, ¿no? en la economía, en lo cultural... eh... y lo toman, digamos, ¿no? o... no sé si se entiende la pregunta... Sí... Por esta última... eh... 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 a ver... ¿Cuál es la integración del migrante desde...? Claro... Para el desarrollo del país, digamos, ¿no? En este caso, Canadá, digamos... en el desarrollo... eh... sea productivo, digamos, eh... a ver... ¿Cuál es? ¿Cómo es? En lo cultural, en lo político, ¿no? en lo social... digo, si el migrante... eh... es parte del crecimiento de Canadá... o decir, no, mirá... el Canadá crece solamente por los ciudadanos canadienses... no sé si decirlo así, digamos, ¿no? O sea... si sería así, ¿no? A ver, a ver... Es una pregunta media... No, no, no... todo se puede hacer... Es interesante que si el migrante realmente... o después como ciudadano... se incluye... en... en todas las políticas, digamos... que propone el... en Estado o lo delo... La pregunta es... ¿Cómo es... eh... ¿cómo es... el migrante... no migrante... inmigrante... es incluido en el... de... 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 en Canadá o no? ¿es... en el... ¿es... y cómo? Mm-hmm... Eh... será... Es una verdad... Es porque... ¿es... 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 canadian uh your canadian uh representantes in the moment yes yes no problem so yeah the question is is cool how is immigrant and student including yes um i would say that uh in canada the immigrants are better understood or included in the politics than in quebec like the canada government is more open and open-minded to immigrants than the quebec government this is a this is a detail that we need to to understand quebec is really nation quebec was still in the government but canada is really more open-minded so i think they are better understood in the politics in the structures uh but as i said i don't really know exactly in the other regions how is it really actually but politically it's more open mind and uh how is are they um good in development like it's it's the politicians are clearly they want immigrants to uh integrate the economic development like to have jobs and to uh the uh part of the development uh the economic development of the canada so uh for example there are not a lot of birth in the canada and quebec these years this is people do not have a lot of uh babies so a big solution of that because there is a penury of uh employee and penury i will have a lot of translation uh just a minute okay uh escases de mano de obra yes okay so yeah immigrants are releasing uh as a solution uh to that because uh people in canada do not uh there is not a a population expanded expanded in canada or quebec so migrants are a way to help this um to this problem as i would say and um certain migrants are uh accepted like uh for their expertise quality qualification and certain uh certain jobs like uh informatic uh technologies for example if people have some qualification specialities they will be uh welcome uh more easily if they have a special qualifications in some uh in some uh jobs that would be uh prometters like uh i don't know how to say it yeah like helpful for the the future of the country it's easier to come if they have special abilities in some um some job that could be seen important for the government in the yes progressing aspects i would say thank you very much no sé lisandro si pudiste hacer como un seguimiento en general pero bueno va va marcando eh a ver ser las políticas abiertas con respecto al ingreso de inmigrantes y después obviamente vinculadas con acceso a mejor o menor o menor trabajo en función de su calificación y sus estudios previos eh pero bueno da entender como que hay políticas abiertas a el ingreso de inmigrantes y que eso ha solucionado bueno en buena medida la 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 falta de mano de obra o las clases de mano de obra de ahí a ver cómo se integran a nivel sociocultural yo creo que hay un paso para para seguir trabajando o viendo no sé si la 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 profundizaría ahora la pregunta porque me parece que no 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 es el que nos corresponde digamos no sé me da la sensación de que estaríamos como intentando a partir de de una persona que es de origen canadiense ver la política canadiense general y no sé si me parece que no con no corresponde en este en este momento pero bueno pues está bueno pensar cómo ciertas y yo quiero volver a la al eje al eje de la mesa que es migraciones como ciertas particularidades que uno puede observar en distintas partes del mundo en realidad tienen bastante correspondencia manteniendo esas particularidades no se pueden tener puntos de contacto manteniendo esas particularidades en cada en cada una de las regiones no sé si hay alguna más sobre el trabajo sobre o sobre los procesos educativos migratorios en 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 canadá o alguna cuestión que querramos este en particular trabajar sobre insisto sobre el eje de la mesa pero yo por mi lado estoy más que satisfecho siendo bueno que obviamente era una mesa con mayor cantidad de exposiciones y finalmente bueno no han podido estar todas ni todos pero esto es lo que tenemos Camille, Lisandro, Liliana, Gabriela en este momento puedo decir eso dos cuestiones no, dos cuestiones no, dos cuestiones no, dos cuestiones no, dos importantes para el trabajo, el primer es estudios, perdón vuelvo al castigo, necesito hablar en español, volver a trabajar estudios comparativos de diferentes partes del mundo y luego vinculándonos en la educación con la interculturalidad con las migraciones y sin perder de vuelta en esta idea de lo global o de la globalización sin perder las particularidades de cada caso a mí me parece Liliana por ejemplo que es necesario que hagas estos viajes a misiones o a zonas donde la migración ya es parte de la dinámica cotidiana educativa porque vos trabajaste sobre un lugar donde irrumpió la migración es como que aparecieron nuevos migrantes a partir de la instalación de una fábrica de una fábrica no mejor dicho de una de una de un peladero peladero una multinacional exacto pero irrumpe ahí a partir de bueno qué pasa en los lugares donde esto ya se estable no donde se estable esta situación entonces tal vez ahí hay sí políticas mucho más desarrolladas o que se han desarrollado en lo cotidiano que pueden ser pensadas o adaptadas o que pueden ser estrategias a seguir en otros lugares como en este caso en San José entonces en base como esas dinámicas no hay que dejarlas de estudiar y hay que seguir investigando a mí me 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 Lisandro para irme a a Neuquén a mí cada vez que voy a Rucachoroy que es en la zona cordillerana de Neuquén me parece fascinante ir a las escuelas de Rucachoroy donde la interculturalidad se practica donde hay internados de Mapuzungún porque es un idioma que se está recuperando lentamente no sé como esos lugares pero bueno de vuelta pensando lo que decía Lisandro con respecto a la población boliviana en Neuquén cómo 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 han sido esas dinámicas de dónde cuáles han sido sus trayectorias porque puede que alguno venga directamente de Bolivia pero también puede ser que muchos casos hayan estado haciendo una 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 migración paulatina que los ha llevado hasta Neuquén pero que igual vienen de Buenos Aires y antes de Buenos Aires Rosario y antes de Rosario tal vez alguna otra localidad entonces es es que creo que trabajar en esas trayectorias es más que importante y necesario para para ver de qué manera las escuelas se abren a las familias y las familias se abren en las escuelas que es un poco el uno de los ejes que que se vieron en las dos presentaciones del día de hoy yo hace muchos años fui a donde está el lago Eucholau que no sé si estoy pronunciando bien y fui a una escuela Mapuche que estaba funcionando y hablaban sí obviamente Mapuche y y bueno estamos en la Argentina donde se supone que volvemos a lo mismo donde se supone que tenemos que hablar el castellano sin embargo las maestras dominaban podríamos decir los dos lenguajes no pero porque los 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 sentidos comunes hay que empezar a a ponerlos en duda y y la interculturalidad en eso creo que es una clave que si no se lleva a la práctica es una palabra y nada más pero que si se puede pensar en en prácticas interculturales pueden atravesar escuelas migrantes como escuelas con una alta tasa de migrantes como escuelas con alta tasa de de población originaria Claro porque ellos viven ahí nunca se fueron nunca se fueron a lo sumo hay muchas cosas de familias corridas pero bueno estas corridas por la conquista es más al revés ahí la me acuerdo que tuve una charla con la directora después seguí por un tiempo conectada en ese momento y como ella sabía que yo en ese momento era profesora en educación especial y nadie quería tomar el cargo de directivo y a mí me gustaba el sur la idea era que me quería proponer que vaya para allá me llamaba con el suelo pero ella en ese momento me acuerdo que me comentó que ellos se negaban a querer entender o conocer o aprender como le queramos decir la lengua castellana era como que no querían perder sus orígenes bueno y eso también hay que entenderlo en un proceso histórico donde fueron durante mucho tiempo y hasta la actualidad marcados, perseguidos, extranjerizados y construidos como otros negativos pero bueno, nos estamos yendo para esta puede llegar a ser una red que se termina yendo para distintos lugares la conversación estaría bueno que nos juntemos en otra oportunidad porque hay para voy a cerrar ahora la mesa acá en este momento vamos a finalizar la grabación pero quédense que los por lo menos los saludo bueno nuevamente muchísimas gracias Camil muchísimas gracias Lizando, Gabriela y Liliana tanto por sus presentaciones como por sus preguntas y su participación cerramos ahora la grabación y ya está